Vamos a tirar ruedas ¿Cómo suena? Vamos a tirar ruedas Lo siento, no puedo Vamos a tirar ruedas Pero no puedo Y si me gustan por mi me voy a responder Un modelo es para mi y el lejos se ve Que no hay alguien más ciego que el que no quiere ver A usted quien por el amor yo ya he perdido a ver Se lo que es todo lo que nos une Así que no vuelve a casar con YouTube No te pensaba de una esa luna No hay nada suyo que conozca Tú eres tú No fui yo Lo que quisiste pero yo me perdoné Estás pa' mi olvidado Pero tu cuento ya pasó Así son las cosas No se perdonan las personas Eres esposa Aunque no tenga el corazón No voy a cumplir para que yo ya Que no voy a buscar dedicación A esto ya pasó Mi intentada ya no tiene solución Pero rueda Ya no tienes que volver Tengo lo nueva De ti no quiero Solo fui tu una prueba Para aprender a perder tu mi problema Que no se puede resolver No voy a responder Un modelo es para mi Tengo lo nuevo Tengo lo nuevo Que no quiero ver Hace tiempo en el amor Yo ya he perdido a ver Tengo lo nuevo 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 ¡Gracias!